En este video vamos a revisar algunas de las repercusiones de la expansión del coronavirus en las bolsas de valores y la inversión en acciones. Inicialmente, revisaremos algunas de las causas por las cuales los mercados de renta variable han tenido importantes caídas. Posteriormente, trataremos de visualizar el panorama de las inversiones en el corto y mediano plazo. Y por último, mostraremos algunas de las alternativas de inversión para estos momentos y en la perspectiva a futuro. La primera pregunta es ¿por qué caen las acciones y las bolsas a raíz del coronavirus? El principal factor por el cual la caída en las bolsas ha sido importante es debido al pánico que genera la expansión de un virus, que ya deja más de 2.700 muertos en el mundo y más de 80.000 pacientes confirmados. Estas cifras muestran la rápida expansión del virus y el alto número de fatalidades que se han tenido. Su expansión a Occidente, con cifras preocupantes en Italia, ha sido el detonante para las caídas en las principales bolsas del mundo, pues se suponía que el virus ya estaba limitado a China y a algunos países cercanos. Estas causas ya de por sí tenían un fuerte impacto en las economías de distintos países, no solo de China, pues por obvias razones el consumo disminuye y las personas se encuentran en una situación de pánico e incertidumbre. Pero sin duda, una de las razones que más preocupa a los mercados es que el coronavirus continúe expandiéndose y se convierta en una epidemia a nivel mundial. De hecho, la OMS ya anunció que el mundo debe prepararse para una potencial pandemia. Si inicialmente algunas empresas ya habían presupuestado que la expansión del coronavirus tendría un impacto en sus ventas y utilidades, los nuevos casos pueden aumentar estos problemas. Por ejemplo, la segunda semana de febrero, Apple ya había comunicado que esperaba una caída en sus ventas y una disminución en los resultados deseados para el primer trimestre del 2020. Las primeras estimaciones proyectan que la economía china tendrá una disminución en su crecimiento anual, desde el 6,2% proyectado hasta un 5,5% o incluso menos. La segunda pregunta en esta coyuntura es cómo ha afectado el coronavirus a los mercados y a las bolsas de valores. Después de que se conociera la expansión de casos en Italia y Europa, las implicaciones en las bolsas y las acciones han sido bastante importantes. Para algunos los mercados ya se encontraban sobrecomprados y cualquier mala noticia podría ser el detonante para importantes correcciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. En China, los principales índices ya habían tenido importantes caídas, de más de un 10%, sin embargo, han tenido una fuerte recuperación en la última semana. En Corea, el índice COSPI también ha tenido correcciones cercanas al 10%. Pero sin duda, las caídas que más difusión han tenido han sido la de los índices de los Estados Unidos, el Dow Jones y el S&P 500, con caídas del orden del 7% en dos días. Los índices de Europa, también en los días 24 y 25 de febrero, han tenido caídas promedio entre el 6 y el 9%. Las aerolíneas, por obvias razones, han tenido algunas de las acciones con mayores caídas. Por ejemplo, la aerolínea American Airlines ha tenido una caída desde los 28 dólares hasta los 23 dólares, más de un 17% de corrección en dos días. Otro ejemplo de una fuerte caída son las acciones de Tesla, que en el video anterior ya habíamos analizado como de alto riesgo. Pues bien, su precio ha caído desde los 900 dólares hasta los 800 dólares, más de un 10% en dos días. Otro ejemplo son las acciones de Visa, que han tenido una caída desde los 211 dólares hasta los 188 dólares. Las principales tecnológicas no se han salvado de la caída. Apple ha caído desde los 320 dólares hasta los 288 dólares. Alphabet ha corregido desde los 1515 dólares hasta los 1.386 dólares. Microsoft corrigió desde los 186 dólares por acción hasta los 168 y Amazon pasó de 2.170 dólares a menos de 1.970 dólares. El precio del petróleo también ha caído hasta los 54 dólares para la referencia Brent, prácticamente el precio más bajo en los últimos 12 meses. El índice de volatilidad VIX ha saltado a 27 puntos, valor que alcanzó en el momento más tenso de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El único activo que se salva parcialmente es el oro, que tuvo unos precios al alza en la última semana, con una pequeña corrección para el 25 de febrero. Una de las preguntas más complejas es si a causa del coronavirus la caída de los mercados será prolongada o por un poco tiempo. Esta es quizás una de las preguntas más difíciles de contestar, pues depende de diversos factores. Si la expansión del coronavirus continúa y no se logra controlar, casi que con seguridad los mercados de todo el mundo continuarán con bajas y correcciones. El número de casos en aumento y la capacidad para controlar la expansión será un factor clave para lograr apaciguar las caídas en las bolsas. Otro factor importante es la proporción de decesos con respecto a los pacientes infectados. Según las últimas informaciones, las tasas de fallecidos en países diferentes a China es del 0,7%. Para algunos epidemiólogos esta es una tasa baja. Sin embargo, lograr la vacuna para este virus puede tomar varios meses. Los otros factores a tener en cuenta es que el año 2020 será de elecciones en los Estados Unidos, donde por razones políticas se tratará de mantener el mercado americano en positivo. El otro factor es que para muchos analistas el mercado se encontraba costoso, por lo que estaba a la vista una corrección en los precios de las acciones tanto en Estados Unidos como Europa. Si revisamos el comportamiento de las bolsas en China, los periodos de corrección no fueron prolongados, aun cuando puede haber próximas caídas. Por lo pronto, los precios de las acciones en este país ya han recuperado buena parte de su valor antes de la crisis. La última pregunta a resolver es qué decisiones de inversión realizar a causa de las caídas en las bolsas por el coronavirus. Esta decisión depende mucho de la situación de la persona y su nivel de exposición a la renta variable. Si se tiene buena parte de la cartera de inversión en renta fija y efectivo, lo mejor por el momento es no comprar acciones y esperar por lo menos dos meses para daer la evolución de la expansión del virus y sus efectos en las economías. Si se tienen acciones, hay varias alternativas. Una sería si se han comprado a buenos precios vender para esperar mayores caídas y después recomprar a unos precios más bajos. En este momento, las siguientes son algunas de las alternativas para disponer de los ahorros y el capital. La primera opción es tener los recursos en efectivo en monedas fuertes como el dólar o el euro y esperar a que pase la turbulencia unos dos o tres meses para evaluar comprar algunas acciones o fondos. La segunda opción es invertir en fondos de inversión que tengan su cartera principalmente en inversiones de renta fija, como deuda pública y otros activos que no se encuentren en renta variable y acciones. La tercera opción son depósitos a plazo fijo o término fijo que ofrecen una rentabilidad positiva. Puede ser a un plazo de seis meses para esperar que los mercados de renta variable se estabilicen. La cuarta opción es invertir en bonos o deuda de estados o en fondos que tengan inversiones en renta fija y deuda pública. La última alternativa con mayor riesgo es comprar acciones relacionadas con activos conocidos como refugios. En este grupo se encuentran las empresas que se enfocan en la extracción de oro y plata. Si bien inicialmente la mayoría de mineras que se dedican a la explotación de oro tuvieron un comportamiento positivo en sus acciones algunos días, también han tenido correcciones otros días por la caída en el precio del oro, por lo que no hay que descartar otras correcciones en el precio del metal y de las acciones de estas compañías. Si el contenido de este vídeo te ha parecido útil no olvides darle like y suscribirte al canal. En la descripción del vídeo podrás encontrar algunos cursos sugeridos en materia de inversiones en acciones y renta variable. Para más información en el sector de